Nos vamos a lo que viene a ser una obra muy esperada en la capital. Se inaugura en breve. ¿Qué novedades tendrá Trilce Reyes? Ahí tenemos al alcalde y al exalcalde. Trilce Reyes nos da más detalles. ¿Cómo estás, Lorena Pedro? Bendecir en realidad también este óvalo. Una inauguración bastante peculiar, ¿no? Porque ustedes lo están viendo ahí en imágenes. Y que ambos han cortado esta cinta de inauguración y un detalle que nos ha llamado bastante la atención y que además nos gustaría conocer, ¿no? El significado. El señor Muñoz, la cinta que finalmente cortó de la inauguración, se guardó esa cinta en su bolsillo. Bueno, vamos a esperar a que el alcalde de Lima se acerque o pueda aceptar estas preguntas. Se le ha dicho que va a contestar solo tres preguntas. Vamos a ver si sacamos más respuestas. Ahí está el saludo correspondiente. Los trabajadores están en la parte de atrás también. Vemos la lámina finalmente ya de la inauguración respectiva. Paso a desnivel. Ahora el monitor Huáscar, ¿no? Como ya le habían comentado que esto ha sido un trabajo titánico, ¿no? Dos padrinos, dile la hora. Dos padrinos que han pasado, pero finalmente ya se han terminado de entregar. Y en la lámina, ¿no? También vemos ahí, lo vamos a enfocar, que se ve el nombre del exalcalde, Jorge Muñoz. En la placa también sale su nombre, señor Jorge Muñoz Wells y el arquitecto, bueno, el nuevo alcalde, por supuesto, de Lima, Miguel Eugenio Romero Sotendo. Yo era su teniente alcalde, ¿no? La lealtad entre todos. Está bien, que haya continuidad. Al final lo que importa es que la obra esté culminada. Esa inauguración, Lorena Pérez. Ahí estamos viendo, ¿no? Justamente las imágenes. Y veíamos la imagen que tú retratabas, Trilce, del instante del corte de la cinta, ¿no? Y cómo el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, él se guarda el pedazo de la cinta, que normalmente es como algo simbólico, ¿no? La cábala. Un simbolismo vinculado a algo que tienes mucho cariño. Normalmente se lo lleva la autoridad o la persona invitada a cortar la cinta, porque a veces invitas pues a alguna persona especial, ¿no? Un padrino, una madrina para el evento. Digamos que Jorge Muñoz es el padrino del evento. Ahí está la placa. Firmada por ambos, ¿no? Tanto el señor Jorge Muñoz, que fue alcalde de Lima, como el arquitecto Miguel Eugenio Romero Sotelo. Agradecemos a todos nuevamente su participación y presencia en esta ceremonia, pero por favor, con el leído respeto, solicitamos a todos los presentes. Tanto Muñoz como el alcalde de Lima se están despidiendo de los invitados, de los trabajadores también de la municipalidad que han llegado a este punto. Sabemos que ha habido mucho resguardo policial, la seguridad ha sido importante, tanto en el ingreso de este bypass, como en la zona misma que se ha desarrollado esta conferencia. Príncipe, vamos a intentar conversar con el alcalde, por supuesto, él está todavía adentro, bastante regulado, vamos a empezar a circular los vehículos. Sí. Príncipe, tras atrás de alcanzar al alcalde, también si nos puedes comentar cómo está el tráfico en la zona, porque ya es hora de desplazamiento, mucha gente va, viene, está cerrado. La gente para que se desvíe, quizá por el derbi, si nos puedes dar un poco de información para todos los que nos están viendo y están planeando salir de casa, porque tienen que llevar a sus hijos al colegio, por ejemplo. A ver, cuéntanos, ahí está el dron de Latina, que nos ayuda a la narración, Treilsen. Claro. A ver, hay noticias, Lorena, Pedro, como ya lo había más comentado, el alcalde se ha tenido que retirar, él tiene, nos comentan un evento importante, una reunión, así que con los que vamos a conversar sobre esta obra, sobre esta inauguración, son con algunos voceros que nos están esperando también, donde empezamos, ¿no? En este, en la avenida Javier Prado, así que vamos a retroceder un poco, estos son los protocolares, sabemos, sí, te escucho, Pedro. Estamos viendo las imágenes del dron de Latina, nos da una idea, el tráfico sigue pesadito de Javier Prado, parece que recién van a abrir, claro, tiene que retirarse los invitados, las personas que han participado de la ceremonia en la parte elevada, una vez que ellos salgan, nos imaginamos que se abre la vía, dos carriles de ida hacia la Molina, dos carriles de vuelta hacia San Borja, hacia San Isidro, hacia Lima. Bueno, una obra interesante, no exenta de polémica en su momento, ahora, sí nos llama la atención que el actual alcalde, el señor Miguel Romero, no haya querido declarar que tenga una reunión importante luego de una inauguración tan esperada, no sé, deja mucho para la especulación, dado que el señor Jorge Muñoz ya habló, como que habrá pensado, bueno, ya Muñoz lo dijo todo, ya me quemó un poquito la película, ya que voy a añadir. Pero no, es importante que se muestre que hay una continuidad entre las autoridades, en este caso son del mismo partido, pero qué bueno sería que cuando hay obras, cuando hay trabajo importante, la autoridad que se va, le dé la alternativa, le dé la mano al que viene, es decir, haya continuidad, no conflicto, crítica, pelea, de lo que ya estamos hartos. A ver, nosotros estamos bajando, Pedro, y es importante también tu comentario, bueno, sí, lamentablemente no hemos podido conversar con el alcalde, ustedes lo vieron, hemos ingresado justamente a esa zona, donde nos estaba permitida la prensa, a ver si es que se animaba a conversar con nosotros, él tuvo una reunión urgente, sus jefes de prensa también nos han comentado de que vamos a conversar simplemente con los voceros, estamos bajando justamente, regresando por este bypass, y para recordarles nuevamente sobre esta extensión importante de esta nueva obra, porque estamos hablando de 870 metros de extensión, 21 columnas, no estos pilares o disipadores sísmicos, son 25 postes de alumbrado público también que tiene esta zona, y tiene, eso es bastante importante, cuatro carriles, dos por cada sentido, tanto este sentido que sube como el sentido que baja. Van a circular, lo hemos mencionado, más de 330 mil vehículos, ojo, solo livianos, los particulares, no los de carga pesada, tampoco las motocicletas, te escucho, Pedro. Y puedes mostrarnos el muro de contención, vemos que en la vía elevada, donde estás caminando con la cámara, hay un muro, que es el muro de protección, ¿no es cierto?, en caso de ir a una emergencia, eso es lo que queremos ver. Este es el muro que divide el carril de ida del carril de vuelta, pero el muro hacia afuera también, más o menos qué altura tiene, para tomar precauciones, cuando ingresemos a la vía, dice 40 kilómetros máximo, hay que ir a la velocidad indicada, si no, hay que evitar accidentes. Como la subida de Armendariz, por ejemplo, en la Costa Verde, que también es pronunciada. Una vía rápida, sí, como es una vía rápida, Lorena, Pedro, las velocidades están señalizadas, también en esa zona, tanto para, al momento de subir esta bypass, como para retirar. Más de rápidas elevadas. Estamos hablando de una velocidad de 40, 60 kilómetros por hora, y eso es bastante importante, eso se tiene que remarcar a todos los conductores. Miren la congestión vehicular, que ya se está, bueno, ya se ha creado, hace ya... Es usual a esta hora. Falta dos minutos nada más para las 7 de la mañana, y sabemos el martirio que es poder pasar todo a la avenida Javier Prado. Todos esos vehículos particulares, los lesbianos que estamos viendo ahora en imágenes, van a poder pasar por este bypass. En unos minutos, porque nos estamos acercando a la parte principal, en el inicio de esta obra, van a retirar estas rejas y van a empezar a ingresar los primeros vehículos particulares. Estamos hablando de más de 30 mil vehículos particulares, y que además, esta obra va a beneficiar a tanto Javier Prado, ¿no? Esta zona donde se cuestiona bastante los vehículos, La Molina, Surco, San Borja, San Luis y Ate también, ¿no? El alcalde ha dicho unas breves declaraciones, ¿no? Junto con Muñoz también, ambos ahí juntos, conversando primero, dándose la mano, saludándose, y, bueno, ambos también dieron breves declaraciones a los medios de comunicación. El alcalde lo que ha mencionado ha sido cosas específicas, ¿no? Como, bueno, dando a entender de que esta obra ha sido con mucho esfuerzo, de que va a beneficiar aquí a los vecinos de estos distritos, y que era un trabajo en conjunto también con lo que había desarrollado con Muñoz. Te escucho, Lorena. No, interesante, ¿no? Porque menciona el alcalde de Lima, el actual alcalde de Lima se retira porque tiene una reunión urgente y estaba entrando al portal de transparencia para saber qué reunión tenía el alcalde y en su agenda hoy está vacío, ni siquiera está programada la inauguración del óvalo monitor. Hoy, 24 de mayo del 2022, la agenda del alcalde de Lima, según la página de transparencia de la propia Municipalidad de Lima, que debe transparentar toda reunión oficial, dice que no tiene nada que hacer. Así que, pero también se han olvidado de poner la inauguración del óvalo monitor, así que imaginamos que ha sido un problema de actualización de datos. ¿Apasamadito? Quizá. ¿No? A eso importa. Sí. ¿Esa ahora? ¿Me escuchan? Sí, me escuchan, Lorena Pedro. Dale, dale, te escuchamos. Tengo entendido que él tiene una reunión en la iglesia María Auxiliadora. Es una reunión protocolar, es lo que nos comentan ahora. No sale en el portal de transparencia, es cierto, pero el alcalde ha comentado eso, ¿no? Y además, el personal de prensa del alcalde también nos está confirmando esto. Ya se han abierto las rejas entonces. Ahí está. La policía motorizada, la de tránsito, también está adelante. Los de chaleco amarillo, los que se encargan de fiscalizar también el personal delato, que es fundamental también en este punto. Te escucho, Lorena. ¿Qué te parece si nos ubicamos en un punto estratégico para retomar contigo en instantes? Vamos a actualizar los titulares y volvemos contigo.